Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Ilu. El día de hoy vamos a hablar sobre Eva Coppa y un inicio de encabezar movilizaciones. ¿En contra de quién? Al parecer en contra del gobierno, en contra del masismo. Sí, como lo están escuchando, Eva Coppa se va contra los masistas. Recordemos que Eva Coppa hace un par de semanas estuvo bastante incómoda, aunque no se le veía tanto cuando se dirigía a Evo Morales, sobre las declaraciones que hizo esta persona. Porque hizo gala de su nulo intento para que surja un líder nuevo, como lo vendría a ser Eva Coppa en su momento. Y prefirió, por sobre el masismo, por sobre militares, por sobre Eva Coppa, a Yariné Áñez, avalando de cierta manera su presidencia, su gobierno transitorio. Es así como Evo Morales demostró que no le importaba que surja un nuevo líder, que no le interesaba pasar lo que es la batuta, ¿no? Porque a estos personajes socialistas, viejos políticos, dinosaurios políticos, lo que les interesa, socialistas, es eternizarse en el poder. Entonces, los nuevos políticos que surgen, la sangre nueva, no es de interés verdadero. Solo sirven para su imagen personal, solo sirven para marketing, solo sirven para eso. Así como los indígenas, así como los humildes, sirven para sus fines políticos. Y el masismo utilizó a la gente del alto. Eva Coppa, esperemos que no haga lo mismo. Así que, bien, lo que ocurre ahora es esto. Eva Coppa sugiere que iniciará movilizaciones porque pretende cobrar alquiler por empresas que están en el alto. Al gobierno. Al gobierno quiere cobrarle alquiler por empresas que están en el alto. ¿Ustedes se acuerdan que hace poco, que hace poco Eva Coppa vino a Santa Cruz, ¿no? A solicitar inversión en el alto. ¿No creen ustedes que Eva Coppa, al hacer este movimiento de pretender cobrar alquiler al gobierno por empresas que están en el alto, como que genera un poquito de desconfianza, ¿no? No sé si ese sea su verdadero objetivo, el tema de atacar al gobierno, pero realmente no deja una buena impresión para los inversores, francamente. Y si esta no es su verdadera intención, que yo estoy seguro que no lo es, es más, de hecho, estoy bastante seguro que quiere ejercer presión para que dejen de ignorar al alto, como lo están haciendo, como lo hicieron con Santa Cruz durante 14 años, seguramente le va a pasar así a la gente del alto. Y Eva Coppa quiere conseguir, pues, que no se le ignore al alto, muy seguramente. Y me imagino, me imagino que quiere intentarlo de esta manera, de la manera en la cual le enseñó el masismo a hacerlo. Ahora bien, reitero, no creo que sea buena imagen para el alto en general, que allá suele haber conflicto cada cierto tiempo, y eso dificulta lo que es el comercio. Así que no creo que sea una buena imagen para el alto en general. Ya para Eva Coppa, pues, tampoco. Vamos a escuchar cómo Eva Coppa menciona sobre estas movilizaciones en contra del gobierno. Y si Eva Coppa quiere irse en contra del gobierno de lleno, yo creo que debería de cambiar un poquito su táctica, no decir, este gobierno es mentiroso, este gobierno es corrupto, este gobierno es incapaz. Y otra cosa, y otra cosa, Eva Coppa debe de dejar de alimentar la mentira del mas. Es lo que debería de hacer. Cuando Eva Coppa dice que hubo un golpe de estado, se la ve mentirosa, se la ve deshonesta. No sé si ella realmente lo cree, porque recordemos que los masistas se creen sus propias mentiras, y Eva Coppa fue masista. Pero, pero, cuando ella dice eso, clarísimo, es clarísimo, que parece que esa mentira se la ha tragado. Bueno, vamos a ver este video, vamos a ver lo que Eva Coppa menciona sobre el inicio de las movilizaciones, ¿no? Ok. ¿Cuánto aportan las empresas estatales que están aquí? YPFB, ¿cuántos camiones saca por día el gas ahí? ¿Cuánto nos dan del aeropuerto? ¿Cuánto nos dan del peaje? Hermanos, hemos sido nosotros, personalmente, el secretario de gobernanza, a hablar con el ABC. Porque esta avenida que nosotros tenemos de la extranca, se encanta, es un campo minado y peligroso para nosotros. Nuestro primer proyecto, y quiero decirle al compañero, no es que no ha habido gestión, no es que no estamos haciendo como Santa Cruz. Yo no soy figurete, y no estoy andando cada rato en los medios de comunicación, pero sí trabajo. Trabajo desde las 5 hasta 1 y 2 de la mañana, porque quiero a mi ciudad. Y eso no significa que estemos menos. Bueno, a ver, eso de que yo trabajo desde las 5 hasta que, no sé, hasta el otro día, eso se lo escuchamos a Evo Morales y a todos sus huestes, a sus sicarios, a sus guerreros digitales, repetir la misma mentira. Sabemos que es mentira, porque el mismo Evo Morales lo ha desmentido. El mismo Evo Morales ha desmentido ese culto a la personalidad que se armó. Ese castillito de Naipes que con un simple soplido del idiota gigantesco Evo Morales se le cae su castillita de Naipes. No sea usted también un poquito a él, parecido a él. Cuidado con el populismo, Eva Copa. Cuidado con eso. Compañeros, hemos sido y hemos dicho que vamos a intervenir esa avenida Troncal. Lo vamos a hacer. Pero ¿qué nos ha dicho el gobierno? El ABC. Nosotros solamente podemos entrar e intervenir desde el kilómetro cero hasta el peaje. Y del peaje hasta la pacheta es del municipio. Oye, imagínese usted. O sea, esa parquecita no lo van a tocar y después de la pacheta sí y antes del peaje también. ¿Y quién pues, quién sostiene el peaje? Por eso, hermanos y hermanas, no podemos dividirnos. Estos recursos por los que vamos a pelear y yo me sumo a su demanda de ustedes. Si tenemos que movilizarnos, tenemos que bloquear y tenemos que marchar, soy yo la que lo va a encabezar. Porque vamos a ir a conseguir recursos y vamos a ir a conseguir recursos para mejorar nuestras zonas, para mejorar nuestra ciudad. Pero hay que hacernos con unidad y sin vendernos. Eso es lo que hay que hacer. Me parece perfecto, me parece perfecto que estén luchando por su independencia, que se estén separando del masismo podrido y corrupto, mentiroso, que utiliza a los humildes, que utiliza a los indígenas y que se inventa indígenas. Además, recordemos en esta última reunión de Borrachines del Mas, donde presuntamente era una reunión de campesinos, no salió ningún campesino de ahí, no salió ningún indigenita, ningún humildito de ahí. Salieron a gente que le gusta chuparse un par de cervecitas, junto con un centenar de personas. Me gusta ver que el alto se está emancipando del masismo tan dañino, tan podrido, tan corrupto, tan racista, tan discriminador y me parece perfecto. Sin embargo, sigo sosteniendo que Eva Copa está intentando, no sé, de cierta forma utilizar ese enganche de las empresas, yo preferiría que lo anunciara tal como es, ¿no? Vamos en contra del gobierno, no nos está tocando lo que nos corresponde o lo que nos debería de corresponder, así como en Santa Cruz están peleando también desde hace años y que el masismo corrupto, cobarde, no cede y el único lenguaje que entiende esta gente es el lenguaje de la presión y a veces de la violencia que es lo que les encanta hacer a ellos, ¿no? Así que vayan con cuidado, emancipense, independícense de los trogloditas masistas y ojalá que les vaya bien. Vamos a terminar este video viendo algo positivo y es que el alcalde de Santa Cruz finalmente ha hecho algo pues, algo interesante y es que ha llenado el albergue, el municipio ha llenado varios albergues de colchas, de chamarras, de frazadas para que la gente que no tiene donde dormir en este frío tan brutal que está azotando Santa Cruz y Bolivia estén tranquilos y estén calientes. Este albergo está funcionando para cubrir con todas las necesidades que tienen mucha gente que vive en situación de calle y lo que queremos es que ellos estén con todas las comodidades que estén con sus colchas sus colchoncitos que coman bien vienen 60, 70 la otra noche vinieron 90 pero permanentemente siempre hay entre 40 personas que son los que están ellos firmes trabajando y ayudando y recuperándose y se les está dando atención en salud gratuita se les está haciendo las muestras del COVID permanentemente para ver que estén todos bien que no hayan positivo y lo que vamos a hacer ahora es un rastrillaje esta noche porque hay unos puntos que nos han llamado de personas que están durmiendo cerca de algunos mercados y en algunas calles del casco viejo también estamos con los equipos médicos para ver que estén en buenas condiciones de salud y si no lo están hay que hacerle pues el tratamiento que corresponde por eso he venido a mirar ahora cómo están que están ellos con todas las comodidades para que puedan pasar bien la noche en este albergue municipal me parece perfecto me parece perfecto ah que por cierto también ocurrió una noticia interesante con respecto a Johnny Fernández y es que se alteró un poquito y se le vio un poquito autoritario un poquito fuera de lugar pero de eso podríamos hablar en otro video gracias por haber visto este video ahí lo tienen señores se va a copa se va a chocar de lleno contra los masistas quien resultará más perjudicado yo creo que el más y veremos veremos si logran hacerlo bien si logran separarse bien del masismo empiezan a actuar alejándose de sus patrones o ex patrones que yo espero que manejen bien su independencia y que logren su independencia real legítima que dejen de ser escaleras del masismo nos vemos en el siguiente video cuídense mucho gracias a los miembros del canal y hasta pronto